Hablemos por ahí, de los temas, donde creo que tenemos para todos ustedes, amigos los jepardos Se llaman, me decían el chencho, amigos los jepardos, en vivo y dice más o menos, suena así Con mi padre comencé, de niño fui pescador Trabajamos muy duro pa' ganarnos unos pesos Pero hoy todo es al de vez, yo me tuve que mover Porque ya no me gustó vernos en tanto sufrimiento Poco a poco en el ambiente fui creciendo Así es como me gané, yo la confianza y de los patrones respeto Alejo las armas muy bien, me he sabido defender Ya son varias ocasiones donde me rifle el pellejo Y de callaco al arenal siempre me verán pasear Con mi gente puestos firmes cuidando bien el terreno Todos equipados con escuadre y cuerno Y así andamos a la orden de los jefes, puro Acapulco guerrero Pero también soy alegre y me gusta la fiesta con vino y cervezas Apostar en los casinos autodeportivos para las carreras Y aunque me vean chaparritos, soy hombre completo y amigo derecho Nunca no he presumido, más bien soy sencillo y lo firmo con hechos Y por eso suena una banda Y también soy un norteño No mencionaré mi nombre Todos me decían el chencho Mi familia es mi prioridad, después sigue lo demás Mi padre un cabrón bien bravo, mi madre cuando la extraño Como un ángel me ha de cuidar, sus consejos no ha de olvidar También tengo a mis hermanos a los cual yo quiero tanto Un gran abrazo para mi hermano Mario Les sufrimos cuando estamos chamados, trabajando en el pescado Para el amigo, mi amistad, para el enemigo ya sabrán No me gustan las traiciones, me gustan las emociones Cuento con los grandes de allá, porque no me sé rajar Mi letra y mi trabajo siguen firme a los patrones Hay un gran saludo para mi compa el Frankie En las buenas y en las malas siempre estamos y seguimos a la orden Pero también soy alegre y me gusta la fiesta con vino y cervezas A buscar en los casinos autos deportivos para las carreras Y aunque me vean chaparritos, soy hombre completo y amigo derecho Nunca no le he presumido, más bien soy sencillo y lo firmo con hechos Y por ahí suena una banda y también soy un ordeño No mencionaré mi nombre, todos me decían el chencho Un saludo para mis amigos de Pixel Media